Acabamos de estar ahí abajo y ahorita vamos a ver si podemos entrar a esta parte de acá Chequen nada más cuantas personas, quiero ir hasta allá donde se ve el fondo a ver que pasa Nos comenta el guía que este túnel, bueno las aguas de acá pueden llegar a alcanzar Una temperatura